Así es, Arturo y Gisela, amigos televidentes, muy buenos días. En la madrugada, uno de los ingresos del túnel Guayazanín fue cerrado por precaución, pero a esta hora el tráfico se ha normalizado, está libre el túnel para poderlo utilizar y como ustedes pueden observar en las imágenes, a esta hora todavía, miembros del Cuerpo de Bomberos continúa trabajando en este sector de Bellavista, en el Parque Metropolitano. Vamos a conversar con el Capitán Henry Silva para que nos cuente. Capitán, ¿está controlado ya el incendio? Sí, buenos días. Ya está controlado el incendio y se trabajó desde las 3 y media aproximadamente. Lo que tenemos que hacer es liquidación el incendio. Dentro del incendio va a haber focos donde va de troncos, árboles, todo lo que es carbón, como brasas que van a estar prendidas. Los mismos que hay que hacer una liquidación hay que desenterrar para poder botar agua. Justamente es lo que estamos viendo que están haciendo los bomberos a esta hora. Sí, bueno, es que el incendio va a quedar y a veces hay incendios de raíces donde se queda por dentro del incendio y por eso comienza a tener humo. Es lo que estamos viendo, que hay humo en diferentes sectores. Ok, va a estar siempre humeando, entonces eso tenemos que liquidar, vamos a hacer, vamos a limpiar, se puede decir, la tierra y nosotros vamos a botar agua para poder controlar. Esto tenemos que hacer y estimo que tal vez unas 8 horas en este día vamos a trabajar para poder liquidar el incendio y que quede todo apagado. Para recalcar, el túnel Guayasemín a esta hora funciona con normalidad, está abierto. Sí, el túnel Guayasemín no hay problema, lo que tenemos son unidades que están ahí en caso de que pase algo como prevención, pero el túnel estamos nosotros, de parte de bomberos nosotros estamos normal. Que hay contrafrujo, eso ya es de parte del tráfico y de todos los crecimientos que es de tráfico. Perfecto, vemos que ya los miembros del Cuerpo de Bomberos están trabajando arduamente. Sabemos que en pocos minutos también van a venir militares, miembros de la policía. Sí, bueno, nosotros tenemos un contingente, el apoyo de la ciudadanía, de todos los organismos de socorro, de entidades como policía, Fuerzas Armadas, también nos va a ayudar ahora Aeropolicial. Todos tenemos que unirnos para poder apagar y poder controlar esas emergencias. Perfecto, tenemos información también de última hora. El día de ayer fue detenida una persona que a esta hora justamente en la policía judicial se va a realizar la audiencia de formulación de cargo. Se trata de William Ramiro Ceballos Calvo Piña, de 27 años de edad, que fue detenido en Quitumbe. Se presume que es una de las personas que están provocando estos incendios forestales. Les recordemos que el Código Penal indica que hay sanciones que van desde 3 años hasta 25 años de reclusión para estas personas que provocan incendios y que estos incendios causan daños materiales, incluso la muerte de la persona. En este caso son 25 años de prisión. Nosotros nos vamos a mantener aquí en Bellavista para contarles cómo está la situación. Les repetimos, el incendio está controlado y lo que están haciendo en este momento el Cuerpo de Bomberos es liquidarlo, apagar las llamas que se encuentran en las redes. Gracias por ver el video.